En esta dirigencia lo que más interesa es salir campeón, entonces nosotros vamos a armar equipos para salir campeón. Pero una cosa es formar un equipo para salir campeón y otra cosa es formar un equipo para navegar. No, no, principalmente no puedes formar un equipo para navegar. No, principalmente no puedes formar un equipo para navegar. No puedes formar un equipo para navegar. No puedes formar un equipo para navegar. No sé cómo voy, no sé cómo vengo. Yo solo sé que te vengo a alejar. Obviamente que vos sos mi pasión. Vos sos mi locura Que somos la primera, claro, dentro de tu como mi pasión. A Independiente iba a tener un costo cero, bueno ya el último mes empezamos con algunos inconvenientes porque ellos se encargaban de las visas, no pudieron encargarse. Nosotros por intermedio de Néstor y Cristian con el consulado de Estados Unidos pudimos hacerle la visa a los chicos que faltaban y después a medida que pasaba el tiempo iban surgiendo nuevos problemas. Hasta el día de ayer, perdón, el 31 de diciembre que nos piden la plata para pagar el charter porque no tenían la plata para pagar el charter. Empezamos a ver algunos problemas, mandamos a una persona allá en Estados Unidos a ver cuál era el predio, dónde se iban a alojar los jugadores, estaban pero no estaban pagos, revisamos todo. Y la verdad que empezó una preocupación que tanto el presidente como el resto de la comisión directiva empezó a sospechar muchísimo. La verdad que nosotros recibimos una oferta por escrito que hacía este ofrecimiento, no sé si, yo personalmente no los conocía, no sé si los trajo alguien al club pero llegó una carta formal con el ofrecimiento de las condiciones y hay una carta nuestra, ellos decían que si aceptábamos las condiciones por escrito ya se daba por contratado así que le contestamos por escrito como correspondía y a partir de ahí empezamos a hablar, empezamos a que nos manden el lugar, nos mandaron el lugar, nos mandaron... la verdad que el lugar es fantástico, estaba buenísimo. No era exactamente en Miami sino que eran unas millas de Miami. Pero bueno, lamentablemente con esta gente inescrupulosa uno está lidiando, trata de solucionar todos los problemas pero hay un punto donde decís, bueno acá se terminó. Hoy los chicos estaban preparados para viajar esta noche. Sí, 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 lo contamos. No quise abundar en detalles, no quise abundar en detalles pero hoy hasta el mediodía nos decían que podíamos salir a las 2 de la mañana. Ayer le digo, cada domingo, no te vengo a beber, no importa si perdemos yo voy a volver para gritar con el alma que te quiero de verdad y que pase lo que pase, nunca te voy a dejar. Loco, yo te persigo, dos horas a quemar y me han te digo Cada domingo te vengo a ver, no importa si me dejo yo voy a volver Para irla con el alma, que te quiero llevar Y que pase lo que pase, nunca te voy a dejar Loco, yo te prefiero, vos sos la sangre que a mí me mantiene vivo Cada domingo te vengo a ver, no importa si me dejo yo voy a volver Para irla con el alma, que te quiero llevar Y que pase lo que pase, nunca te voy a dejar Loco, yo te prefiero, vos sos la sangre que a mí me mantiene vivo Cada domingo te vengo a ver, no importa si me dejo yo voy a volver Para irla con el alma, que te quiero llevar Y que pase lo que pase, nunca te voy a dejar Loco, yo te prefiero, vos sos la sangre que a mí me mantiene vivo Cada domingo te vengo a ver, no importa si me dejo yo voy a volver Loco, yo te prefiero, vos sos la sangre que a mí me mantiene vivo Cada domingo te vengo a ver, no importa si me dejo yo voy a volver Loco, yo te prefiero, vos sos la sangre que a mí me mantiene vivo Cada domingo te vengo a ver, no importa si me dejo yo voy a volver Loco, yo te prefiero, vos sos la sangre que a mí me mantiene vivo Cada domingo te vengo a ver, no importa si me dejo yo voy a volver Loco, yo te prefiero, vos sos la sangre que a mí me mantiene vivo Cada domingo te vengo a ver, no importa si me dejo yo voy a volver Para irla con el alma, que te quiero llevar Y que pase lo que pase, nunca te voy a volver Sí, sí, al principio, bueno, cuando me lo informaron que me querían dar a préstamo Fue un poco chocante porque, bueno, uno siempre se quiere quedar acá Así que, bueno, sí, sí, hablé con Tedes hoy en la hora de la merienda Bueno, él me dijo que quería que me quede Que quería que por lo menos me quede seis meses Bueno, que iba a rotar Que no me aseguraba que iba a jugar todos los partidos Pero que iba a sumar minutos Y que la decisión no la tomó él Ahora sí ¡Avanzaré los muchacheros! ¡Para que está! ¡No voy a dar a ti, no voy a dar a ti ¡No voy a dar a ti, no voy a dar a ti, no voy a dar a ti ¡No voy a dar a ti, no voy a dar a ti, no voy a dar a ti ¡No quiero ver! ¡Tengo un compasero de vos, no voy a dar a ti ¡No voy a dar a ti, no voy a dar a ti, no voy a dar a ti ¡No voy a dar a ti, no voy a dar a ti, no voy a dar a ti! Este año no pudimos clasificar para ninguna Copa Internacional Pero estamos formando un equipo muy, muy, muy competitivo A pedido del técnico Estamos cumpliendo con los pedidos del técnico Tenemos un técnico que realmente lo estoy muy contento Es excepcional como conduce el grupo Así que están dadas las condiciones Para que arranquemos un año con las mejores expectativas Que armamos un plantel, la verdad que buenísimo Buenísimo, donde hay una competencia interna sana Que era un poco lo que me faltaba independiente Los primeros cuatro meses que tuve Y bueno, esa competencia sana que hay interna Hace que todo eleve la vara Y que hasta el último momento Eso no tenga el equipo ¡Gracias!